Primera parte, Bulgaria a la derecha, el balón que ya rueda sobre el césped del Basilevski El lanzamiento a puerta a cargo de Ibelin Popov Ahora como seleccionador nacional Vamos a ver ahí Slapchet metiendo esa pelota arriba Oportunidad para Bulgaria que va a marcar el primer Consigue marcar después de la indecisión Y que termina aprovechando el delantero de Leff ante el error de De Laet A Manolet le ha terminado golpeando el balón Más que al revés, no llegó a marcar los tiempos del remate Lo intentaba ahora Kostadinov con ese centro En forma de derrota dejaría muy tocada a Holanda Que quedaría cuarta de grupo De Leff el 0 y este jugador es muy rápido Viendo los minutos en el partido Otro balón bombeado Carlos Otro despeje que no es suficientemente contundente Ganan la segunda jugada De fantástico El primer gol era perfectamente evitable Otra vez Strutman El centro hacia el área El despeje no es bueno La disputa 2 Que ha tenido posibilidad de Un gesto de desesperación este Porque desde ahí no Debería Por los malos pases Pases que en vez de ir al espacio Por delante del jugador Iban demasiado al pie Vamos a ver ahí la gran oportunidad para 2 2 ha tenido la opción De meter a Holanda otra vez en el partido Meritoria esta Deshace Schneider Apoyándose de nuevo atrás Quincy por dentro La devolución de 2 El lanzamiento de Quincy Bueno Pues un remate de Holanda Entre los tres Es un poco lo que decíamos Hay que tocar la pelota Acompañar la jugada Otra vez a la derecha Allá va Robben En su clásico slalom Juega para Schneider Schneider que recorta Pero su lanzamiento Termina marchándose Muy desviado Esa jugada Juega Schneider Schneider que manda esa pelota Hacia el punto de penalti 2 se anticipó De las pocas ocasiones A Boznikov No hay que decirle que 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 no hay que decirle Gracias.